Música Bien, buenas tardes, gracias por venir a este encuentro que es el resultado de un malentendido porque cuando Rivas me invitó a este encuentro con Esteban Beltrán que es el director de Aérea Administración Internacional en España pues a mí me pareció bien, sobre todo, reconocerme pero luego ya viendo el programa me di cuenta de que esto se marcaba dentro de unas actividades que llamaban yaos imprépidos y aquí único imprépido es Esteban yo soy más bien funcionario de manera que espero que sea imprépido por los dos Esteban Beltrán, como digo, es el director de Aérea Administración Internacional que es un activista desde hace muchos años creo que siendo muy joven el 24 de febrero de 1981 es decir, a día siguiente del intento de golpe de Estado de Tejero fue a la Administración Internacional y dijo que era contado y no hicieron caso pero se vengó porque luego ha ocupado quien ha recorrido medio mundo defendiendo de sus manos interrogando a gente en fin, ahora no nos contará un poco y luego es el autor de un libro muy interesante publicado por debate que se llama Derechos Torcidos donde intenta descontar una serie de tópicos de los que vivimos instalados algunos de ellos enormemente graves por ejemplo creemos que cuando los Estados luchan contra el terrorismo luchan contra el terrorismo cuando en realidad hacen lo que condenan a nosotros es un libro ya muy interesante hablaremos de los tópicos y esto es muy importante porque este diálogo se ha vendido un poco con la idea de las palabras del poder y el poder de las palabras es decir, de qué manera nos pueden manipular con las palabras y de qué forma y tendríamos que pensar por tanto de qué forma nosotros nos podríamos defender de esa manipulación a la que estamos emitidos día a día y minuto a minuto los tópicos se construyen con palabras el pensamiento se construye con palabras y nosotros no somos como creemos jinetes que cabalgan sobre las palabras sino que son las palabras las que cabalgan sobre nosotros grabándonos las escuelas conduciendo el tiro y esta reflexión yo creo que es muy importante porque es el único modo de que nos defendamos de las palabras del poder profesional pero bueno antes de nada me gustaría también que Esteban nos contara un poco qué es esta organización Administración Nacional porque yo tengo la impresión de que siendo muy familiar nos es muy ajena es decir no sabemos muy bien no sabemos muy bien si es una ONG por ejemplo esto es uno de los tópicos que desmonta en su libro las ONG que son organizaciones no gubernamentales viven en gran medida las asociaciones de los gobiernos por ejemplo entonces me gustaría que nos contara un poco esto que empezara contándonos un poco qué es Administración Internacional qué papel juega y cómo ha conseguido llegar a tener tanta influencia bueno primero gracias por aceptar estos diálogos que hemos preparado tú y yo concesivamente antes de ir para acá y agradecerte también la posibilidad de compensar sobre las palabras para para bien que las palabras como la gente de misterio mismo son un instrumento de defensa contra las palabras y otras cosas que nos volvemos pues tener algo que ilumina las palabras que lo escritó y que su profesión y que su forma de vivir pues representa para mí es un aprendizaje grande eso primero lo segundo es brevemente es la amnistía cómo decirlo en tres palabras se le ocurre a nadie es se podría resumir como el iniciador de las provacas o sea es la organización que se mete en lo que los gobiernos no desean que sea que sea público en lo que algunos grupos armados como nuestro como ministro ahora sigue siendo que sea público y acero desde un punto de vista de independencia de independencia hablando de periodismo hablando de cualquier cosa de independencia es es un valor esencial para que la gente confine la independencia ¿qué significa? la independencia significa que no hay subvenciones es importante la amnistía no hay un no decir es un no decir es un no decir es un no decir ¿cuántos socios tiene en España? 85 mil entonces vive de eso pero empezó siendo 100 entonces en fin entonces entonces una una agencia ¿por qué tiene tanta influencia? pues yo creo que tiene poca influencia yo creo o sea yo creo que o sea yo no sé que tuviera más más y que la influencia de amnistía se dirá para que amnistía desapareciera para que cerraramos el kiosco y que no existiera desgraciadamente me da impresión de que no vamos a tener que fortalecer más más que a gente desaparece pero ¿cómo consigue amnistía siendo una institución que no depende mucha gente piensa que amnistía depende de un organismos internacionales ¿cómo consigue amnistía llegar a un país que abra las puertas sabiendo en fin aunque sea arrecatarientes ¿cómo consigue llegar a proacas de poder para hacer esos informes que abuelvan primero porque en algunas depende de donde esté amnistía no siempre llega y se mete amnistía está pero en España está y también en las democracias en el Reino Unido está o sea en las democracias también hay proacas entonces está estamos aquí todo el tiempo algunos lugares no nos dejan ir yo por ejemplo nunca hemos podido ir a Arabia Saudita a Cuba Arabia Saudita que es un país amigo no hay pollo de buscar bueno no es un país amigo nuestro de todo bueno ese amigo del rey quería decir ven nos regalaron dos coches que ahora están en Alemania yo siempre digo que no se deben aceptar carameados carameados desconocidos estoy en cierto no acá le decimos cosas la única vez que salió cerca el rey de Arabia Saudita fue cuando conseguimos entrar en el hotel donde estaba que iba para otra cosa no es casi lo arroyo pero aparte de eso no ha tenido muy caso estamos con ellos entonces todo eso en cualquier caso la ventaja del mundo que vivimos es que cada vez es más difícil ocultar lo que ocurre en las chocas y eso es importante o sea no es algo que ahora los gobiernos puedan hacer o sea puedes ocultarlo temporalmente puedes ocultar la calidad de lo que ocurre el lenguaje o algún papel ahí pero en realidad lo conocemos entonces al final es un desgaste para ellos y para todo el mundo de la ventaja de la ventaja bueno bueno pero lo cierto es que vuestros informes gozan de un prestigio enorme y podríais ser una organización a que no os dieran paso y sin embargo queréis podréis entrar en centros de refugiados por ejemplo he visto fotos tuyas en centros de refugiados entonces hay una cosa ahí como ambivalente por un lado os detestan pero por otro lado tienen la impresión de que es más rentable que atender o que no atender es interesante yo siempre la experiencia que tengo que hablar con gobiernos de todo tipo es que a mis pies es que pérdida sirve que no trate lo tuyo si nosotros hablamos con un tema de qué manera está la situación en no sé en Reino Unido o en Marruecos sí, sí pero ahí se venimos ¿por qué tal la situación en España? bueno cuando hablas con la gente de su cosa se equivocan y se ponen de presión cuando hablas sobre esto está viendo en realidad es difícil encontrar hay algunos pero es difícil encontrar políticos y gobiernos que respeten los derechos humanos y no tengan que explicarle lo obvio si es que no se pueden cometer delitos cuando estás en el poder entonces que en ese nivel de discusión estamos algunos lo niegan otros lo apuestan otros lo justifican pero muy poco tiene triste razón ¿hay un gobierno en el mundo especialmente sanicio? la corona de la duda la pasa más pocos pero no hay uno peor que otro no, claro depende claro ¿en qué situación estaría España? pues uno ha conocido un poquito digamos que el problema de España es que la verdad no es que tenga una situación grave para con otros es que en serie hay cosas pero va peor en sentidos de que estos años que vivimos desde el año 97 hemos ido a peor en cosas hemos ido a peor en el ejemplo aunque ya ha habido 749.000 personas inmigrantes que andan aquí a la tarjeta sanitaria por lo tanto tienen dificultades para y es una hepatitis que te dice el médico actualmente hemos ido a peor en lo que tiene que ver fundamentalmente con la opacidad de lo que ocurre en el poder en la desigualdad por tanto la prueba en España temas que no se habla nunca la tortura los estratos entonces realmente es una es un país que existe en los derechos humanos donde de cierta la claridad que no son las que podemos pensar en tales de otras partes pero esto hace más peor y eso es peor a ver que no se trata de ahora si antes de desmontar un poco los tópicos que desmonta en su libro me gustaría que nos contara algo de su peripencia personal porque es un personaje muy interesante bueno ya veis la la solidez física que tiene que no mentar yo acabo de llegar a Nápoles y estuve antes de ayer precisamente en el museo arqueológico y vi muchas cabezas como las tuyas es una cabezas como un piroco no tenga no tenga la menor de que es el piroco es una cabeza antigua pero con un peredro nuevo es una familia y es de una familia yo creo creo porque nosotros antes fogeábamos con esto nosotros no nos conocíamos y nos hemos visto desde antes tenemos mucho reflejo la cosa pero tengo la impresión de que él viene de una familia burguesa de una familia bien y él no estaba destinado a convertirse en un activista ¿no? ¿y cómo fue eso? ¿cómo fue la caída de Alcaballo? ¿en tu camino a Damasco? no a Damasco no yo creo que a Lilo pero el camino a Damasco es un poco complicado pero no o sea es una la verdad que nunca pensé que estaba aquí viniendo de los de Venías porque me gustaba el fútbol en fin no sé otras cosas ¿pero de Venías? o sea es una familia pasadora de 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 la ascendencia militar ¿de posibles? de posibles y entonces ¿y tú qué estudiaste? yo estudié Derecho pero luego y luego desarrollé y entonces bueno también trae varios estudiantes y todo entonces y lo que vino fue pues un algo que empezó por la literatura en realidad ¿no? la literatura que es perjudiciosa claro pues ahí me me deformó hasta formarme entonces en la entonces empecé en un colegio también con senador y y ¿empre colegio? en el filar en el filar ¿este en el filar donde no se puede la tarea en el filar y por eso por eso el director de la y en el filar no de ahí Entonces, fue por la literatura de ese colegio, que en esa época ya estaba aquí, era otro tipo más abierto, pues, no sé si, cuando estábamos en el colegio, siempre toca exponer algo. Claro, en mi colegio no se exponía muy raro, pero no se exponía muy raro. Por aquí yo exponía, yo ponía un trabajo raro, entonces, había quien exponía lo típico, la crisis 17, el caballo de la luz, ¿no? Entonces, a mí me tocó, yo quise hacerlo sobre la poesía del exilio, ¿no? La poesía del exilio. Entonces, ahí me di cuenta de que la cosa, de repente, entró. Y a partir de ahí… Espera, ¿existe? ¿Con qué edad? Pues, claro. Increíble en esa poesía del exilio. Es una exposición sobre la poesía del exilio. Claro, porque esta cosa que dice que es muy americana, en Estados Unidos hay tan buenos monohoguistas, porque los monohoguistas tienen una habilidad que consiste en que un día a la semana a cada uno me toca exponer algo, pero normalmente consiste, por ejemplo, en llevar un cacharro a la gente de la gente de Tucata fue en la poesía del exilio. Sí, sí, sí. Y de quien hablaste, ¿sí? Sí, sí, sí. Y claro, pues, pues, o sea, los de Gabriel Celaya, los de Otero, la generación de 50, claro. Y no solo eso, sino que además utilizaba por los cantantes que habían en la poesía. Luego la aproveché, no la voy a ir al exilio, pero también de mi hermano, el señor Machado, y entonces además lo transmitieron por los altavos de colegio. En fin, fue una conversación muy grande. Gracias. Bueno, no sé si, no, no creo que, al final, no sé, a Provera estaba más o menos, pero, 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 pero sí que, eh, me di cuenta de que me estaba metiendo en otro medio comentario. Ya. Gracias. Pues es, como ven, una historia muy interesante. Luego ha recorrido, sí, cuéntanos, a uno de los países que ha recorrido como activista y... Bueno, es una parte del trabajo, la mente, o lo que ocurrió y lo que me ha hecho vivir, que es, eh, quizá la parte más difícil y, más o menos, la más, es una parte más difícil y la más atractiva, ¿no? Eh, una vez leyendo un ensayo en vivo, en este historiador sobre Stalingrad, a mí me sentí muy identificado, porque, eh, él refleja que en el sitio de Stalingrad conoce lo peor y lo mejor de ser humano, ¿no? Conoce, se conoció lo peor y lo mejor de ser humano, desde el caribralismo hasta la solidaridad más generosa, ¿no? Y es exactamente lo que yo he conocido, ¿no? Eh, eh, de las versiones de los gobiernos y de los comunes armados, y de gente concreta, difícil de entender, eh, si tú crees en ser humano, eh, y, sin embargo, eh, cuestiones, eh, asombrosas de solidaridad y de jugarse la vida, eh, eh, y de generosidad en solo. No sé, eh, gente como, con sus manos, su equipo forense, rastrear los cadáveres, no me acuerdo de un sitio que se llama Rabinales, Guatemala, donde, eh, la gente tenía que hacer ese lugar del mundo, probablemente, con mayor número de... lugar porque, ahí en España es uno de sus países, pero el lugar concreto, con mayor número de gente en las comunidades, pues es ese lugar, como la gente lo hacía, el dolor de los indígenas, por ejemplo, los desaparecidos, para los indígenas, son especialmente duros, porque toda su... su misión del mundo, es que el abuelo, cuida de los nietos, aunque esté muerto, porque sabe donde estará, como un barrio, todo eso, solo tienen que tener más cuidado, ¿no?, que los indígenas, y, precisamente, por eso, los hicieron desaparecer, para castigarlos más, ¿no? Entonces, realmente, uno puede ver, pero hacía muchas partes del mundo, sobre todo en esta latina, en una parte. Lo que uno ha visto, y ha visto, mejor de lo que otro, es focarla con el abuelo, lleva dentro. O sea, ¿estás a favor del tópico ese que dice que somos capaces de tener más joven o peor? Sí, absolutamente. Yo, como ven, intento sacar los hígados. Pero, ¿en qué país has tenido antes de una de las experiencias más fuertes, más conmovedoras, o que más te hayan modificado? Colombia. Colombia. ¿En qué época? Ha sido muchos años de ir casi todos los años allá, y hay evolución en algún país, ¿no? Ahí hay, por ejemplo, Colombia, uno de los países que te revistas en el lenguaje, en el ocultar el lenguaje. En el ocultar. Sí, o sea, el ocultar no el lenguaje, sino que el lenguaje oculte cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú vas a Colombia y dices... Colombia te dice, bueno, aquí hay actores armados. Uno, ¿qué piensas? Uno, ¿qué piensas? En tu huevo. No sé. Los actores armados. Aquí, en cambio, llaman actores armados. O sea, esto, en lugar de juicios no, porque los juicios dicen el actor y ya se entiende que no. Actores armados. Actores armados. Una de las cosas más insólitas, por ejemplo, es que llaman, por lo que llaman el secuestro, el secuestro así aleatorio de gente, o sea, de la guerrilla, le llaman la pesca milagrosa. La pesca. Claro. Y es que... Eso, más que, más que eufemismo, son cerdas, ¿no? Que se requitaba en la época del secuestro. Claro. Para, para, la cosa es que tiene su cosa, porque la pesca, uno lo hace, o sea, no es que vaya buscando a alguien. Que van a un restaurante y estás comiendo, secuestran a gente allí, entonces es milagrosa porque te toca. Y es pesca porque te van a pescar, pero no a un pez concreto, sino a cualquier. Entonces, ¿Colombia es uno de los países favoritos para este día? ¿Y allí viviste diez años? No, 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 no. Estuve visitado todos los años durante mucho tiempo. Y, Anistia, ¿ha habido alguna función en la relación de que la guerrilla y el gobierno han mediado algún modo? No, no. No, ahora lo que estamos pendientes es que los procesos de paz de este tipo, cuando finalizan bien, siempre finalizan mal. En el sentido de que hay que tener, son medidas de mucho cuidado porque, efectivamente, o sea, a veces la paz no es lo mismo que los derechos humanos. Son otras cosas del lenguaje. La paz es la ausencia de guerra, pero la paz no implica mucha desjusticia, no implica mucha desverdad, no implica reparación. Entonces, ahora estamos en eso, intentar influir sobre ambos actores para lograr que la justicia, la verdad, la reparación de tanta gente, de tanto sufrimiento, de verdad sería lo más que resultar. Bueno, pues entonces, vamos, si te parece, porque me parece muy interesante, tenemos un repaso al libro que citaba antes de los derechos torcidos, que es donde se dedican a desmontar tópicos, tópicos que al final se convierten en ideas, que son las ideas de las que vivimos y las ideas que nos alimentan, ¿no? Y él afirma que conviene cuestionar las ideas más sagradas. Yo estoy absolutamente de acuerdo con ellos, ¿no? Y una de las más interesantes, por ejemplo, es que en los gobiernos que combaten el terrorismo se parecen mucho a lo que afirman combatir, ¿no? Sí. Otras cuestiones, por ejemplo, el terrorismo, que todos utilizamos todos los días, en realidad no está definida internacionalmente. Entonces, no hay una definición del terrorismo. No hay una definición del terrorismo. Nunca la viven, lo han intentado. Pero aficionarios sí hay, si no, podríamos que haber... Claro, pero cuando lo utilizas como un tipo penal, como algo que condena a cárcel, el terrorismo tiene que estar claramente definido. Por ejemplo, lo que sé, la tortura está claramente definida, la desaparición forzada está claramente definida, asesinar no está claramente definida. El terrorismo, calificar, no está claramente definido. Entonces... Tampoco el terrorismo no está claramente definida. No hay que hacer cosas, ¿no? Pero, claro, como está definido, entonces, por ejemplo, eh... Yo recuerdo, por ejemplo, todo el arma que decías, el gobierno norteamericano, en septiembre de 2001 hasta ahora, bueno, hasta ahora, sobre todo hasta 2008, pues se utilizó todo un lenguaje alrededor de combatir el terrorismo, que realmente es sorprendente, incluso el periodo de lenguaje para que no pareciera que estaban mirando los derechos humanos. A veces parece broma, y el club de la comedia, pero es que es así. O sea, por ejemplo, los desaparecidos, o sea, agarraron gente... ¿En dónde, perdón? Es la época de cuando Bush, o sea, después de 11 de septiembre, pues lo que hace es llevar gente a Guantana, llevar gente para allá, meterla en barcos... O sea, toda esa gente es desaparecida, ¿no? Barad, el puente, el tribunal... Entonces, hay una... hay una frase que define. Entonces, al final del año 2006, el ministerio reconoce que tiene esa gente, pero en vez de llamarlo desaparecido, lo cual es un delito, los llaman... tenemos presos de alto valor. Es una. Por ejemplo, hay una... hay una tortura que se legaliza. Lo llaman presión física moderada. Presión física moderada. Si tú tienes en tu poder presioneros de guerra, tienes una responsabilidad de legales. Como no querían llamarlo, los señores de guerra, lo llaman enemigos no combatientes. Enemigos no combatientes. Estamos ya en el terreno de los eufemismos... Que opuntan con una política. Que opuntan con una política. ¿Vosotros en la amnistía coleccionáis eufemismos de este tipo, como el que colecciona mariposas? Claro. Claro. Exactamente. Porque en el fondo son... O sea, hay un fenómeno... ¿Tienen más? Tienen muchos. O sea, por ejemplo... Voy a leer uno que yo creo que la audiencia me va a gustar. Esto es una pesadilla de verlo. Pero solamente para crear... Porque el fenómeno fenómeno está todo de ocultar y el otro que nos trata de atemorizar. De atemorizar. Esto es una pieza de literatura importante que es el discurso del compañero Kim Jong-un. De a no... De Corea del Norte. De Corea del Norte. Ahí tampoco lo habéis entrado. No. No. Pero aquí es interesante. Por ejemplo, el tipo de investigación que ha hecho Amnistía sobre Corea del Norte se ha hecho con satélites. Por ejemplo, porque hay... Que permite, o sea, ver... Por ejemplo, hay un campo de concentración entero. En Corea del Norte donde hay 50.000 personas. Una ciudad a media. Un campo de concentración. Entonces, te permite al maestro ver, pero no te dejan entrar. Y luego, si te dejan entrar, te pasean por partes temáticas y todo eso. ¿Sabes? Entonces, es increíble. O sea, mirad... El texto es... Empieza a decir... Bueno, que es muy largo. Podemos ir ustedes, pero no es. Dice... La política de nuestro partido de respeto y amor al pueblo. Y la ardiente lealtad de nuestro pueblo, que lo quiere como a su madre, al partido. Se ha identificado para colocar en una lugar de altura los lazos o sanguíneos que unen al partido y las más populares. ¿No? Parmaseano, en fin. Vale, vale. Pero dice... Pero el año pasado nuestro partido adoptó la resuelta manera de expirpar una inundicia que persistía en el seno del partido, en un período de intenso bregar, pacificar un estado poderoso y próstata. Al descubrir y eliminar, en un momento por todo y con una gran decisión, este grupo de sectarios opuestos a él. Y la revolución logró consolidar sus filas y lograr la emoción y fortalecer con creces nuestra gran unidad. O sea, aquí es... Claro. Claro. Entonces, aquí lo que busca es atemorizar cada uno. Escucha esto y habla de inundicia y ratas. No sé cuántos. Pues, el mensaje es, o te atienes a donde está el repartido o eres una rata y inundicia y te vas a tratar. Y observamos, así, más breves, con carabajos, mariposas... No, hay una muy buena que es, por ejemplo, dentro del ámbito chino, hay una... Los chinos también son buenos emocionismos, ¿no? En los gobiernos. Entonces, que ha quedado toda una... Todavía queda, a pesar de ser una sociedad capitalista con control de partido único, queda una... Queda una serie de resarios de toda la época de Mao, toda la época de ese tipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una historia muy curiosa, ¿no? Que, por ejemplo, es un margen cotidiano, un poquito que es... Uno de los insultos, por ejemplo, que hace una persona contra otro, de la China, es llamarle al otro un metafísico. ¡Es un metafísico! Está muy perseguido. Claro. Estaba considerando un insuficiente de derechos, lo más vago de ellos, lo más ambiguo que existe, el metafísico. Entonces, y hay unas... Por ejemplo, armonía social, ¿no? Entonces... Por ejemplo, hablando con algunas ciudades chinas, ellos hablan de armonía social, de la felicidad, el concepto de la felicidad colectiva. Entonces, contrapone el concepto de derechos humanos colectivos, el concepto de derechos humanos uniduales, a la felicidad colectiva, ¿no? Y luego queda, por ejemplo, una cosa curiosísima de los chinos, en las escuelas, ¿no? Las escuelas, por ejemplo, hablan de que eres un taller, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé. Le dicen a los estudiantes, dicen, debes en tu vida parar una bala con tu pecho. En fin. O sea, cosas de ese tipo que hacen, que vienen de resalto de lenguaje, pero que eran de este tipo de fecha, ¿no? Bueno, entonces, vamos a... Vamos a tocar algunos de los tópicos estos que tú desmontas y que... Porque al final, los tópicos... Sí. Son un modo de pensamiento, ¿no? Y, entonces, tú desmontas... Hemos hablado del terrorismo de Estado, por cierto, hablando... Bueno, del terrorismo en general, respecto a... A los atentados de París y la respuesta de desgancia y la respuesta internacional y todo esto que estamos viendo. Es muy complicado tomar partido porque la realidad es como... Yo me acuerdo cuando... Yo era joven, un 600, un coche, un 600, cualquier persona mínimamente hábil podía desmontarlo y volverlo a montar. Ahora es un coche de estos modernos y no entienden nada. La realidad se ha vuelto un poco así, ¿no? ¿Cuál es la posición de la democracia internacional respecto a la posibilidad de bombardear Siria y todo esto? Lo que ocurre es que, en este momento, la autoridad de las autoridades francesas, con razón, es intentar evitar que haya más ataques en Francia. Entonces, eso significa que están tomando una serie de medidas que... Lo que ocurre en estas cosas es, yo por ejemplo, en el lenguaje, cuando son excepcionales y duran un instante, un tiempo también. El problema es que el estado de excepción, por ejemplo, en París y Francia, es que se vuelva un estado normalizado, un estado de excepción. Entonces, por ejemplo, ¿en qué medidas se están tomando los bravos de Siria, pero aparte de París? O sea, no puede haber, está muy viejo la manifestación. Entonces, está bien si eso dura un tiempo para proteger a los libertades. Por ejemplo, cuando se consolida... Cuando el poder aprovecha esto para remortar libertades. Y está apartando a todo el poder, como dije, a todos los jueces, las medidas que toman. Por ejemplo, ningún registro de que vienes por juez. Se confían las personas en su casa sin juez. Se utiliza el uso más vital de la fuerza para que quede sin juez. Se puede activar la nacionalidad de los excepciones que no haya sin juez. Entonces, entiende que en este momento las medidas que toman su para responder a un ataque, que toman con los consumidores. Y la tendencia, me temo, es que se va a consolidar. Porque, aunque era un estado en emergencia de doce días, se han quedado tres meses y ahora está lavando ya hasta el forma constitucional. Entonces, eso por un lado. El otro lado es lo que están haciendo los bomberos de la Cámara. Es una ciudad. Está controlado el análisis ahí. Lo que el problema que hay es que no hay que documentarlo. Ningún periodista ni nadie ha iniciado de ir porque se juega la vida. Pues no hay posibilidad. El gobierno de Francia dice que está bombardeando objetivos militares. ¿No? Puniciones. Pero nadie lo puede comprobar. La verdad que es la forma que lo podemos comprobar. Porque si bombardear objetivos militares, pues según lo pudimos hacer. El problema es cuando los bomberos se aparecen en fin y estamos hablando de una ciudad de gente, mucha. La inmigración es un peligro. Esta es la otra. Es el tópico y otra vez el ocultamiento del lenguaje. ¿Cuántas veces no hemos oído? Los inmigrantes están llegando a Europa en los últimos años. Cuando el 80% de los que llegan son refugiados. Entonces, en absoluto es un peligro. Lo que es un peligro es cuestionar cómo están reaccionando esto. No es un peligro. O sea, es un caos total. Pero es un caos total no por la incapacidad que puede ser algo, sino porque el deseo es que no se queden aquí. O sea, la política es, cuanto más lejos, mejor. Pues por eso habla con Marruecos, para que controle la inmigración en la Casa de Tolería, en Turquía, para que controle los dos millones de los sociados que están allí y no vengan nada. Y por eso no les da la forma legal y segura de llegar. Si quisiera ahora los sociados, si hay una forma legal y segura de que vengan, no somos de nada. Y que se manifiesta la gente, se venga, y todo. ¿Por qué no lo hacen? Fundamentalmente porque significa que si lo hacen se quedan. Entonces lo que hace es una política, cuanto más lejos, mejor. Pero lo que ocurre es que son opiniones públicas y democráticas que responden. Son democráticas que responden a esa opinión pública. Entonces aparece esa foto devastadora del niño en la playa. Que tú comentaste en el país. Y entonces se provoca un elemento de indignación que hace que los gobiernos reaccionen un poquito. Un destello. Pero la política debajo del contexto es cuanto más lejos, mejor. Mientras no lo caminos a politicar, va a dejarse. ¿Y la pobreza del señor Ricardo? No. No. La pobreza es otra de los... Hay que traicionar un secuestro. El lenguaje. De todo. La pobreza está secuestrada por los cromitas. Entonces... Hoy sería un escándalo decir, por ejemplo... Bueno, yo creo que usted es un torturado leve. No, no sé. Un torturado leve. O un torturado conjuntural. Le tocó mala suerte. Torturado. ¿Existe esa figura del torturado conjuntural? ¿No? El pobreza existe. Sí, sí. Definiciones formales. ¿Qué es un pobre estructural? Pues... A ver qué más suerte la vida de la época que usted. Y luego hay el pobre estructural. Pues ya sé que estás hecho con él. El pobre estructural es agente de sistema. Es pobre. No tiene salud, ni educación, ni bien ni alimentación. Pero en vez de decir, no tiene salud, ni educación, ni bien ni alimentación. Lo que hacen es medirlo con el concepto de inversión. Entonces, usted es pobre porque puede gastar, en necesidades no alimentarias, 1,25 dólares al día. Está la definición oficial del Banco Social. ¿Qué es? ¿Qué es una necesidad no alimentaria? ¿Qué es? No, claro. ¿Qué es un alimento? Claro. Es una necesidad no alimentaria. Es todo un eufemismo. Entonces, ¿por qué hay todos estos eufemismos? Porque la pobreza no está en el ámbito de los derechos humanos. Está en el ámbito de la economía. Y todas las recetas para superar la pobreza se basan en la economía. O sea, crecimiento económico. Entonces, ¿se acaba la pobreza? Pues no. No ocurre. Porque el crecimiento económico, a veces, es igual. Entonces, toda la pobreza está ligada a la economía. Todo el lenguaje es ese. ¿No? Es brutal. Lo que sé. El mismo lenguaje de países en vías de desarrollo. Sí. ¿Qué es eso? Si yo mando a su entrega, es que hay que descargar. Países pobres, de repente, eso es el que puede llamar así. ¿Por qué? Porque la pobreza es insoportable. Si la ves de cara. No, no. Ojalá fuera insoportable. Si la ves de cara, pues ya. Si la cobija, si necesidades no alimentarias, necesidades básicas insatisfechas. ¿Qué es eso? Pues todo ese lenguaje de la pobreza busca separarnos los derechos y llevarnos a la economía. ¿Cuándo se discute sobre economía? En la Ronda Mundial de Comercio le digo, ¿pero por qué? ¿Por qué la Ronda Mundial de Comercio? Se discute de tortura, no sé, en la discusión sobre... No sé. ¿Por qué la Ronda Mundial de Comercio? Porque no está en la Ronda Mundial de Comercio. Y todo el lenguaje y todas las políticas de la enfermedad, a separarlo de eso, es llevarlo a la pobreza. Oye, yo creo que para que esto sea mediado, debería... Yo sé. No creo que sí. Yo creo que sí. Entonces... Para no darte mucho trabajo... No, pero ya tengo que preguntarte. Y es... Entonces, una... Yo creo que me hago un claro de todo como... Una cosa es lo que tiene que ver con lo que ahora mismo se está presentando en la obra tuya, en la madre, y toda la parte que tiene que ver con el lenguaje de lo cotidiano. Entonces, sí me gustaría saber cómo lo ves, cómo lo utilizas, cómo... Es el lenguaje de lo cotidiano, qué significa para ti, qué es el sufrimismo... Y la otra cuestión que te hago es más... Entiendo un poco la... He dicho alguna. De las novelas, el... Hay varias... O hay unas líneas relacionadas con el mundo del adulte. Ya que estamos confiados. Digamos... ¿Por qué? ¿Por qué esa reflexión sobre la novela? Bueno... Esto... Empecemos por... Lo primero... ¿Qué era? Ah... La obra... La obra de teatro... Eh... Bueno, efectivamente, ahora está Juan Diego haciendo una obra de teatro... O sea, reflexionándola ya en la tercera vez que yo ya madrido con ella... Que se llama el mismo madre, que tiene mucho que ver con esto de... Los lenguajes del poder... Y el poder de la lengua, ¿no? Y que por ahí se nos han reunido precisamente a nosotros dos. Y esta obra que hemos ido modificando... Lleva tres años, dando vueltas, por ahí... Eh... La hemos ido modificando porque esta obra empezó siendo una obra de ciencia ficción, ¿no? Eh... Que partía de un supuesto de ciencia ficción. Que era que... Eh... Que el lenguaje... Perdón... Que orden alfabético se lo iban a cargar. Y se lo iban a cargar porque... Decía a nuestro columnista... Que quién es la gramática para decidir en qué orden van a ir las palabras... En el alfabeto, ¿no? Que lo decida el mercado. Entonces... Eh... Esto... Hace tres años... Parecía una cosa de ciencia ficción. Ahora... Ahora es... Ya, pero hay un costumorista, ¿no? En cualquier momento. Entonces... Llevamos tres años huyendo de la realidad. Porque... Nosotros queríamos... Juan Diego y yo queríamos... Que la obra... Eh... Hablando de la realidad... Eh... Tuviera un punto... De venir, ¿no? Eh... De... El orden alfabético... Es un orden inmutable. Porque nadie se ha prohibido... A modificarlo. Y no es porque sea... O... Es porque sean más artificiales los órdenes, ¿no? Nadie... Es decir... Después de la red podía abrir cualquier otra... Otra letra, ¿no? Y sin embargo... Todos los órdenes... A un largo de un tiempo... Han cambiado... Han cambiado... El orden religioso... El orden jurídico... El orden social... Y ese... Nadie se ha prohibido... Eh... A tocar... Es decir... Que a Franco, por ejemplo... No se nos ocurrió decir... Ah... Nadie se ha prohibido... Eh... O sea... Se ha prohibido... Y sin embargo... A ese no se... No se ha prohibido, ¿no? Entonces... Esto... Eh... Eh... Y ahora sin embargo... Eso está... Eh... Muy amenazado... Porque está amenazado en general... Está muy amenazado en general... En lenguaje... Está muy amenazado... Porque... Porque... Porque efectivamente... Como el lenguaje... Es un productor de pensamiento... Y un productor... De la realidad... Yo creo que a quienes manejan... En algún grado... Les interesa mucho... Que haya ciertos... Eh... Desconciertos, ¿no? Y... Fíjense que... Este... Desconcierto... Ha llegado incluso... Al mundo... Académico... En... A obra de teatro... Hay un momento... En el monólogo... En el que se cita... La definición... Que da... En el final de la raya... De la palabra... Palabra... Y dice... Así no son piedras... Dice... Segmento... Palabra... Dos puntos... Segmento del discurso... Unificado habitualmente... Por el acento... En significado... Y pausas potenciales... Inicial... Y final... Palabra... Segmento del discurso... Unificado habitualmente... Por el acento... En significado... Y pausas potenciales... Inicial... Y final... Están adicionales... De palabras... Que dan... Diccionarios de la raya... Eh... En otro día... En el reesecimiento... De la obra... Han instalado... Oye... Esto... La obra... Porque no han cambiado un poco... Y no... Parece que han cambiado un poco... Pero bueno... Hasta hace... Hasta antes... Hasta antes... Antes de la crisis... La definición... Que daba... El diccionario... De la palabra... Palabra... Era... Sonido... O conjunto de sonidos... Perdón... Sonido... O conjunto de sonidos articulados... Que expresan una idea... Esto está... Perfecto... ¿No? Como dice... El actor de la obra... Brazo... Dos sonidos... Que es el que se sabe... ¿Eh? Gracias... O sea... No puedo hablar hoy... Eh... Esto... Y yo... Y esto... Yo creo que esto parece... Parece... Ingenuo... Pero no... Bueno... Yo no sé... Me pregunto a veces... Si... Ahora estamos sufriendo... Un ataque... Tremendo... Como todos ustedes saben... A las humanidades... ¿No? Es decir... Que... A ti... En riego... Están perdidos... En la filosofía... Eh... Se va a dejar de estudiar... También... En la universidad... Es decir... Todo lo que tiene que ver... Con las humanidades... Está cada vez... Más asfixiado... Más reducido... Y yo a veces me pregunto... Si... Si esto es el... El resultado... De una inteligencia enorme... O sea... El resultado... De una ignorancia... Absoluta... ¿No? Porque puede ser... Gracias cosas... Pero... Lo cierto es que... Las humanidades... No podemos... Comprender el mundo... Sin las humanidades... O sea... Las... Las... Las humanidades... Son una herramienta... Para comprender el mundo... Y por lo tanto... Para... Para unificarlo... ¿No? Entonces... Claro... Pues... La desaparición... O sea... A veces... Nos preguntamos... ¿Para qué sirve la literatura? ¿No? Yo digo... Bueno... La literatura sirve... Para lo mismo... Que servía... En épocas remotas... Cuando... Ni siquiera se había inventado... La literatura... Y la gente... Por la noche... Se reunía alrededor del fuego... Y se contaba historia... Bueno... Esas historias... No eran para pasarlo bien... Esas historias eran para contar... Como era el mundo... Como era la realidad... Esas historias... Lo que hacían era representar... La realidad... Con la que al día siguiente... Se iban a enfrentar... Los siguientes... Y para eso sirve hoy... Una literatura... Y para eso sirve hoy... Las humanidades... Como una herramienta... Para comprender el mundo... Para comprender la realidad... Y para... Modificarla... Pero claro... Si... Nos privan... De esa... Herramienta... Y además... Eh... 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 El poder... Eh... Fabrica... Una... Neonengua... Eh... Que nos enajena... Que nos aliena... Que nos convierte en otros... Con la situación... La verdad es que... Es complicada... Antes... Eh... Esteban... Hablando de una serie... De... De... De eufemismos... Eh... Que se utilizan... En los organismos internacionales... Y tal... Yo he reunido aquí... A unos eufemismos... Que todos ustedes conocen... De... Orden doméstico... Eh... Que han aparecido... En los últimos... Tiempos... ¿No? Y que son todos... Buenísimos... ¿No? La movilidad exterior... Os recuerdo a todos... El tique... El tique moderador sanitario... Este me encanta... Que era el recetazo... Tique moderador sanitario... Pagar la receta... Eh... Bueno... El pelo me diferido... Al rescate... Como se... Como llamaron... Al rescate lo llamaron... Préstamo en condiciones... Estimadamente favorables... Al desahucio... Lo llamaron... Procedimiento de ejecución hipotecaria... Cada... Que entras a pensar... Pues es esto por la tele... Pero... No... No... Había un procedimiento de ejecución... Hipotecaria... En... 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 Ahora cortes... Reformas estructurales necesarias... ¿Cómo... Te vas a negar? Claro... Segunda cambio... Segunda cambio... Dem нужно que las reformas estructurales necesarias... Bueno... エ- Puente conmigo... No... Y... Y entonces decía que, claro, que esto es muy importante, o sea, hay que estar todo el día en guardia para que no da agua, porque la agua no contiene, contiene la vida, ¿no? Y esto se eleve, en parte, a que nosotros no hablamos, sino que somos hablados, no pensamos, sino que somos pensados, ¿no? Esta es una reflexión que yo hago siempre en los talleres de escritura creativa, siempre hago mucho de esto con los alumnos, ¿no? La importancia que tiene de romper los circuitos con los que se mueve la lengua, ¿no? Si ustedes abren un reloj de estos digitales, verán que tiene una placa con un circuito impreso, y por ese circuito impreso circulan los electrones o los que quieran sea o que circulan por ahí, ¿no? Sería impensable que un electrón se saliera del circuito e hiciera su circuito propio, ¿no? Bueno, pues, esto pasa exactamente igual con la lengua. La lengua se mueve por circuitos impresos. Si tú te sientas en una cafetería y empiezas a escuchar a tu conversación de la mesa en algo, pues, lo primero que haces es situarlo, que es muy fácil. O sea, es una pareja de amor. O es una mamá de una hija, o sea, o un empleado, y su jefe. Y una vez que has situado a pareja, eso, como lo haces en los dos primeros minutos, después escuchas las dos primeras frases y tú podrías reconstruir todo el diálogo que va a haber después, porque dicen lo que la lengua les dice que debes decir, ¿no? Yo, por ejemplo, la primera vez que tuve en casa un teléfono inalámbrico, no un móvil, sino un inalámbrico de estos que nos hacía tanta elección, y yo decía, joder, eso es una guardia, ¿cuánto va a hablar? Pues, que no debía ser muy bueno, y cuando me alejaba un poco de la base, oía las conversaciones de una madre y de una hija, entonces arriba, entonces arriba había una madre, y que todos los días a las seis de la tarde, a brava. Y entonces yo dije, bueno, esto es un chollo para los mexicanos, ¿no? Bueno, pues esto es uno de los trabajos que tenemos que hacer nosotros cada día, cada día, para evitar que el pensamiento, para viajar y nada, ¿no? Para convertirnos en, para no convertirnos en otros, es estar luchando permanentemente contra los circuitos por los que se mueve la lengua. Pero lo cierto, esto, es que esto cada día nos lo pone más. Ah, porque, por ejemplo, ¿cómo mantenerse alerta el tiempo? Me puede decir, me puede decir, a veces las ganas de rendir y de mierda, lo que usted quiere. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que usted quiere? Yo estoy viendo en el diario y digo, hostia, ¿a vosotros? Es agotador, es agotador, es agotador. Es agotador en el caso de gente como yo, que es mi trabajo. O sea, y entonces esto se traduce en que nosotros no vemos sino aquello que esperamos ver, ¿no? Esto está muy bien contado, yo creo, y es un ejemplo que pongo con frecuente porque me parece fantástico, en el cuento aquel de El Rey del Nudo, de Ándase, con el Cácero del Emperador, ¿no? Que es un cuento que a mí siempre me ha fascinado, pero varios que sigue vigente porque todavía nuestros nietos, nuestros hijos, los siguen escuchando con fascinación. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que tenga tanto éxito un cuento que narra algo completamente inverosímil? Y es que un pueblo entero ve desnudo, ve vestido a un señor Cácero del Nudo. Esto es una historia impresionante, ¿no? Bueno, pues yo creo que el éxito de este relato viene dado por el hecho de que eso es lo que nos pasa a todos cada día. Es decir, que aquí en el cuento este, el Ministerio de la Realidad, o del Interior, no sé cuál era, dice, mañana saldrá el rey vestido. La gente, con un traje fantástico, la gente sale a la calle y que ve lo que sucede. No, ve lo que espera a ver, ¿no? Excepto el niño, que es el escritor de ese pueblo, porque es el escritor, pero es el escritor de ese pueblo. Entonces, hay una historia, creo que es en el antropólogo inocente, que es muy bonita, creo que es también de esto. Dice, ¿qué le pasa a un antropólogo que está cinco años en Harvard estudiando un archivo del centro de África? ¿Qué le pasa si a cabo de esos cinco años me dan una beca para que vaya a conocer ese archivo? Bueno, lo que me pasa es que ve lo que ha estudiado, no puede ver otra cosa. Si vea otra cosa, ya te daos cinco años, y además de eso, en estas tribus, en los creadores, cuando le dan un antropó, avisan, ¿que viene el antropó? Pues se pone una generación de viaje en el antropólogo que la le haga. Como cual, se establece una conciliad en lo que uno espera, y lo que la realidad, por lo menos excepcional, hace, tremenda, ¿no? Y todo esto hace que esto de la lengua sea un desastre, y que nosotros, además, seamos también un desastre desde el punto de vista del pensamiento, porque vivimos alimentados absolutamente de tópicos, de eufemismos, y yo ya digo, a veces pienso si el poder esto va a hacer por mandat o va a hacer por ignorancia, porque para hacerlo por mandat hay que ser muy malo. Hay que ser tan malo como güey, como el exministro de Educación de Arce. Entonces, no es que pase por mandat. Pero tú, por ejemplo, hablas de que la literatura debe incluir lo necesario. Esto es todo lo diferente de eso, lo necesario es, lo necesario para publicarte, lo necesario para acomodarte, lo necesario para todo lo que hablas tú, es todo lo accesorio, pero que se convierte en lo habitual. Claro, no solamente lo accesorio, sino aquello que pervierte la... Que da una idea falsa de la realidad. Y lo cierto es que es muy difícil luchar contra esto, porque es todo el día, y es un bombardeo permanente, ¿no? Y además es un bombardeo permanente por tierra mariega, por todos los medios que llegan. Entonces, es muy complicado. Pero, ojo, yo pido a ustedes que no se desanime y que sigan luchando. Y bueno, yo creo que es la hora de que le darte a pagar a ustedes si les apetece intervenir, si no se les ha hecho la hora de cenar, pues aquí estamos a su disposición. Si no les vemos en realidad, lo tenemos que ver a la pregunta. Si han intentado venir, preguntar algo, pues no es que no puede sonar esto rápidamente. Ahí por ahí hay... Es que creo que no os he podido respondiendo a la segunda pregunta que traeis para este banco inicialitario no me interesaría a saber. Tiene usted muy buena comodidad. Pero es que es un coñazo de respuesta, pero bueno, ya que os piden por la campañón... Adiós ustedes. No, bueno, yo en realidad, yo tengo un libro de cuentos que se llama Cuentos de Adúlteros de Sollejado, que a mí me apetecía, que escribí un documento de Adúlteros de Sollejado. Y... ¿Por qué? Bueno, porque Adúlteros me parece que es una cosa muy rara, ¿no? En el nuevo libro, yo cuento, en el nuevo libro, digo, Adúlteros y Adas. Adúlteros, como la reposición latina Ad, que significa hacia, y útero, que significa útero, ¿no? Y entonces, lo que yo mantengo ahí es que, en general, tenemos una idea equivocada respecto a Adúlteros. Es decir, solemos pensar que en Adúlteros lo hace fuera de casa y no con su mujer, porque acaba identificando a su mujer con la madre, y la madre es sin tocarlas. Entonces, esto... Entonces, se va fuera de casa y lo hace con la madre, ¿no? Y lo que yo mantengo en ese... es que esa visión es justamente equivocada, que en Adúltero, con quien se acuesta realmente cuando se va de casa, es con su madre. Y por eso se esconde tanto. El Adúltero se comete en lugares absolutamente clasestinos, ¿no? En estos momentos, en estos mismos momentos, se estarán cometiendo en el mundo emisiones de adúlteros, emisiones de adúlteros. Y con las diferencias horarias, pues, unos estarán en hoteles, otros en las... en las habitaciones que las fotocopiadoras las asustinas, que es un volar de adúlterio típico, pero siempre en burbujas de clasestinidad. ¿Por qué en Adúltero se tendría que esconder tanto? Porque está haciendo algo horrible que se acotase con su madre. Y esto es justamente algo contrario de lo que se piensa habitualmente. Y en ese sentido, a mí me parece que en Adúlterio, yo en algún modo identifico con la muerte. En la vida, en que es un regreso áltero, tiene que ver también con la muerte. Así que tú te vas a buscar. Gracias.